de la misa en los sectores de esta parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Bariná estamos compartiendo la Santa Misa con estas personas que apartan un tiempo para Dios un tiempo para el Señor y eso es necesario para nosotros hacer las cosas de Dios, para no hacer las cosas del mundo, hoy desde la palabra vamos a hablar del pecado ese pecado como nos hace daño y como nosotros mediante el pecado vamos haciendo daño también a nuestro prójimo, les invito a colocar allí debajo en los comentarios sus intenciones para la Santa Misa y les invito a vivirla también con mucha fe sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy Vienen con alegría, Señor cantando vienen con alegría, Señor los que caminan por la vida, Señor sembrando su paz y amor vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad vienen con alegría, Señor cantando vienen con alegría, Señor los que caminan por la vida, Señor sembrando su paz y amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la vida y de la paz Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocernos pecadores delante de la presencia del Señor pidamos, teniendo el corazón contrito y humillado perdona a Dios por nuestras faltas por nuestros delitos por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso rego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro hiciste insignia a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas concédenos comprender sus enseñanzas y también que seamos capaces de imitar el ejemplo de su vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos hermanos y escuchamos la palabra de Dios del segundo libro de Samuel en la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los samonitas los derrotaron y pusieron sitio a Rabá David se había quedado en Jerusalén un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio desde ahí vio una mujer que se estaba bañando era una mujer muy hermosa David mandó a preguntar ¿quién es aquella mujer? y le dijeron es Bexabé hija de Elian esposa de Urias Elitita David mandó unos criados a buscarla se la trajeron a su casa y durmió con ella la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David estoy en cinta entonces David le envió un mensaje a Joab haz que venga Urias Elitita Joab cumplió la orden y cuando Urias se presentó a David el rey le preguntó por Joab por el ejército y por el estado de la guerra luego le dijo ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa salió Urias del palacio de David y este le mandó un regalo pero Urias se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores su señor y no fue a su casa le avisaron a David Urias no fue a su casa al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse ya tarde salió Urias y se volvió a quedar dormido con los servidores de su señor y no fue a su casa a la mañana siguiente escribió David a Joac una carta y se la envidió con Urias en ella le decía pon a Urias en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten Joac estaba sintiando la ciudad puso a Urias frente a los defensores más aguerridos los sintiados hicieron una salida contra Joac y murieron algunos del ejército de David entre ellos Urias el hitita Palabra de Dios Te alabamos Señor Misericordia Señor hemos pecado Misericordia Señor hemos pecado Por tu inmensa compasión y misericordia Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Misericordia Señor hemos pecado Puesto que reconozco mis culpas tengo siempre presente mis pecados Contra ti solo pequé Señor haciendo lo que a tus ojos era malo Misericordia Señor hemos pecado Es justa tu sentencia y eres justo Señor al castigarme Nací en iniquidad y pecador me concedió mi madre me concebió mi madre Misericordia Señor hemos pecado Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados Misericordia Señor hemos pecado Aleluya 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 Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria al Señor 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 El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédeme saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu. Y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos hermanos. Celebramos el día de Santo Tomás Aquino. Un hombre de ciencia, un hombre de fe. Un hombre que se dedicó por el conocimiento a profundizar en las cosas de Dios. Principalmente en las Sagradas Escrituras. Una palabra sagrada que nosotros cada día debemos aprender más y más. Debemos buscar. Tenemos la Biblia en la casa, de forma física. Debemos leerla. No es para tenerla de forma allí, adornando la casa. Adornando una sala, una parte de la casa. Sino que nos nutra el corazón. Nos nutra el entendimiento. Jesús vino para eso, para anunciar la palabra. Y en ese anuncio de la palabra, Jesús siempre libró una lucha. Tuvo siempre una lucha, la lucha contra el pecado. Y de eso es lo que hoy nos habla la palabra de Dios en este día. Ese pecado que siempre va a estar allí. Desde que nosotros nacemos, estamos envueltos en una realidad de pecado. Por eso los niños hay que bautizarlos. Porque los niños no han cometido ningún pecado. Pero los niños traen un pecado. El pecado original. No sé si ustedes estuvieron atentos al Salmo. Pero el salmista, en ese Salmo 50, que nosotros acabamos de escuchar, se nos habla de ello. Que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Nos va a decir la tercera estrofa. La palabra de Dios nos habla que nosotros somos concebidos en pecado. El pecado original. ¿Y qué es el pecado? Es una desobediencia a Dios. Es nosotros alejarnos del Señor. El pecado no viene de Dios, sino que el pecado es contrario a Dios. El pecado nos aleja del Señor. Y ese pecado comienza como una realidad personal, como hemos visto en la primera lectura. ¿Qué sucede? Que el rey David, un hombre de Dios, estaba una tarde paseándose por su balcón, por su palacio. Y vio a una mujer. Una mujer que le gustó mucho. La mujer se llamaba Bersabén. Hasta allí el pecado era personal. David se dejó seducir por la belleza de esta mujer. Pecado personal hasta allí. Entró la tentación, que siempre la vamos a tener. Pero David se va a agradar en la tentación. Él va a dejar que eso vaya siendo eco en su mente, en su corazón. Y es allí cuando ese pecado personal pasa a otra realidad. Cuando llama a la mujer y se acuesta con ella. Ya no es un pecado personal, sino que es un pecado social. Porque involucra a otra persona. Y ese pecado engendra a otro, que es el adulterio. La palabra de Dios en este texto, que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, nos habla de, en síntesis, en resumen, cómo va el pecado. Comienza lo personal, luego se va lo social. ¿Por qué entra el adulterio? Porque Bersabén estaba casada. ¿Con quién? Con Urias, elitita. Ese que David envió a que se acostara con su mujer. ¿Para qué creen ustedes que envió el rey David a Urias a que se acostara con la mujer? Que lo envió a la casa a descansar. Claro, para meterle gato por liebre, como nosotros decimos aquí. Este va y se acuesta con su mujer. Por supuesto ya está embarazada, pero va a creer que el hijo es él. Jamás va a pensar que el hijo es mío. Pensaría el rey David. Entonces, así no pasa nada. Con una cosa tapo, otra. Pero Urias tenía un sentido de servicio. Y no lo dejó ir a la casa, sino que se quedó allí a la puerta del palacio. Era un soldado. Estaba trabajando. Y a la segunda vez, al segundo día, lo emborrachó. Otro pecado. El pecado de la embriaguez. David hace pues que ese pecado que comienza a lo personal, ya se vaya a lo social. Ya se va creando una estructura de pecado. Y luego, como esa segunda noche tampoco Urias va a la casa, está embriagado, pero no va a la casa, sino que se queda. Al tercer día, le dice a su comandante que lo coloque en la parte más peligrosa de la batalla. Para que lo maten. Otro pecado. El asesinato. Así comienza el pecado. Comienza en lo personal. Y el pecado siempre es una seducción. Nosotros en el libro del Génesis representamos culturalmente, no bíblicamente, pero desde esa lectura de Adán y Eva, muchas personas dicen que Adán y Eva comieron, ¿qué fruto? Una manzana. Ahí no dice que una manzana. Se representa con una manzana porque una manzana es atrayente, ¿sí o no? Culturalmente se lleva que es una manzana. Bíblicamente no dice que es una manzana, dice que es un fruto. Pero eso siempre va a ser atrayente. El pecado siempre va a ser atrayente. La tentación siempre se presenta atrayente. Usted tiene una deuda, ve un dinero, ve una casa, ahí está la tentación. No, agarre ese dinero, usted lo necesita. No, usted quiere un teléfono. Ahí está ese dinero, atrayente. Siempre va a ser atrayente. No se le va a presentar la tentación a algo que a usted no le guste. Por ejemplo, si a usted no le gusta el alcohol, el diablo no va a poner una tentación de bebida porque a usted no le gusta eso. Le va a poner una tentación de lo que le guste. Si le gusta la comida, bueno, bastante comida. Coma bastante. Coma todo lo que quiera. Ahí está la tentación. Está reciente un acontecimiento para que ahora en la realidad, en nuestra realidad, saliendo ya de lo bíblico, pero desde lo bíblico nos iluminamos. Una realidad que está bastante reciente, que ocurre en Mérida. De dos docentes científicos, bastante dados al conocimiento, ya ancianos mayores, que uno murió por desnutrición y la otra, y su compañero, casi muere también en estado de desnutrición. Eso es un pecado social. Ya cuando los gentes gubernamentales no generan lo necesario para que las personas puedan subsistir, como ya eso estaba, podemos hablar de un tiempo atrás y que ustedes adultos acá en este país lo conocen, que alguien trabajaba así, sea limpiando casas, limpiando lo que sea, y con eso le alcanzaba para comer. No para vivir como un rico, pero le alcanzaba para comer. Ahora no se alcanza ni para comer. Eso es un pecado social. Y los responsables de eso, de todas esas circunstancias, de esas muertes, en algún momento deben darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el universo. Dios ha creado cada región. Ya han estado los países conformándose. Y cada país tiene su gobierno que recibe esa autoridad de Dios. Y ese gobierno recibe unos recursos que administrar, no que robar, porque no son de ellos. Pertenecen a la nación. Pero cuando esos recursos se desvían, se tergiversan, allí entra un pecado. El pecado social. Y todo lo que va acarreando, así como ese pecado de David, que comienza en la mente, luego es adulterio, fornicación, luego asesinato, borrachera, todo eso, eso también le cae a David. Bueno, eso también, cuando se convierte en un pecado social, aquel que lo genera, también debe pagar por esos delitos. No solamente por el pecado que originó el resto, sino por ese pecado que originó el resto y por los otros pecados también. Para que nosotros entendamos el acto de pecado. Pero pecado no es solamente acto que se comete. No es solamente un acto cometido, sino también un acto no cometido. Cuando, por ejemplo, nosotros pecamos por omisión. Que pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Muchas veces nos sucede así. Pudiendo nosotros hacer el bien, dar un vaso de agua, dar un plato de comida a alguien que lo necesita, y no lo hacemos, eso también es un pecado. Dejar de hacer el bien es un pecado. Por ende, queridos hermanos, para que ustedes y yo seamos hijos del reino de los cielos, del cual Jesús se desvivía por anunciar, como nos dice el Evangelio en este día, debemos cada día llenarnos del Señor. Y ahí vuelvo a con lo que comencé, el leer la palabra. Nosotros cada día debemos llenarnos de la palabra. Bueno, ¿por qué o si no? O sea, la mente, que es allí donde el demonio entra para presentarnos las tentaciones, es engañosa. Nos va engañando, y pensamos que lo que se nos presenta, que todo está permitido. Hoy día, por la irreligiosidad, porque las personas son indiferentes al Señor, a la iglesia, a su palabra, ya la conciencia de pecado no está prácticamente en la sociedad. no se tiene una conciencia de pecado. Se hacen las cosas, y no, eso es como todo el mundo lo hace, eso no es pecado. Pero cuando realmente uno entra en su vida, la medita, uno se da cuenta que hay cosas que dañan, que dañan a mí, porque el pecado nos daña a nosotros, a cada uno, a quien lo comete, pero daña al prójimo, daña a la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para combatir el pecado? Construir el reino de Dios. Es decir, dejar que el Señor entre en nuestra vida, y que sea Él el que reine en nuestros corazones. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Ese Dios que nos escucha, que nos perdona, que nos purifica, vamos a presentar nuestras súplicas, y nuestras peticiones. Por la iglesia, para que sean luz de confianza, y esperanza en el mundo, y sepa escuchar siempre el clamor de los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que tengan la preocupación de proteger la dignidad de los más frágiles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te confiamos, Señor, a todas aquellas personas que se encuentran enfermas, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios, en cuerpo, mente, y espíritu. Así puedan estar rodeadas del amor y apoyo de los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que el Espíritu Santo renueve en cada feligrés el fuego de tu amor, y así construir una comunidad de vida y de apoyo por los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, celebrando la Eucaristía, para que renovemos nuestra fe en la vida definitiva que Dios nos ofrece más allá de este mundo. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo cada día vivamos como hijos de la luz, como constructores del reino de Dios, luchando por la justicia, por la paz, evitando el pecado de nuestras vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, de amor, de misericordia, que siempre atiendes a nuestras súplicas y nuestras necesidades. Escucha hoy nuestras súplicas que te presentamos a ti. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, damos gracias a Dios por nuestra vida, por todo lo que somos y cuánto tenemos. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar. mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te entreo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, Sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré, Señor, Señor, consagraré, mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. oremos, oremos, que te agrade, Dios nuestro, que te agrade, el sacrificio, que alegres, que alegres, que alegres, te presentamos, la conmemoración de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas, te alabamos, nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, el Señor, el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible, por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo, y la tierra de su gloria, oh sana, en el cielo, bendito, Señor, el que viene, en el nombre, del Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, Señor, sólo tú, altísimo, Jesucristo, oh sana, en el cielo, bendito, el que viene, en el nombre, en el nombre, en el nombre, del Señor, en el nombre, del Señor, Jesús, de que con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, por eso Padre, te suplicamos, que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones, que hemos separado, para ti, de manera que se conviertan, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, hijo tuyo, y el Señor nuestro, que nos mandó celebrar, estos misterios, porque el mismo, la noche, en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman todos de él, porque, esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti, Señor. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza nueva, y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración, mía. Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento, de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, que a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diá, conocí a todo el pueblo redimido por ti. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no de caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vivís y reina por los siglos de los siglos, la paz de Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, pueden darse un saludo de paz. Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde con todas nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús, divino tesoro Ahí estás, ahí estás esperando por nosotros Ahí estás, ahí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Ahí estás, ahí estás Esperando por nosotros Ahí estás, ahí estás Vivo sobre el altar Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo Oremos Quienes alimentas con Cristo pan de vida Instruyenos Señor por Cristo verdadero Maestro para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y la acompañe para siempre Amén Hermanos, saludemos a nuestra Madre del Cielo María Santísima de Guadalupe diciendo Dios te salve María llenares de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amados hermanos en la alegría del Señor pueden ir en paz Demos gracias al Señor nuestro Dios